Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Leonel Castro, desde mi casa Patas Arriba, aquí en San Diego, California. Mira, no sé si te das cuenta, aquí vacío, ya empacamos todos los cuadros, aquí a este lado también teníamos un montón de cuadros, en fin, es un desorden, bueno, allá tengo mi oficina, también se está llenando la oficina con cajas, en fin, y una cosa que se me ocurrió a mi esposa, es aquí detrás, empezó a llenar cajas, entonces movimos el sofá para adelante, para que podamos tener nuestra sala por lo menos aquí, pero ya se está desordenando aquí, estamos un poco desesperados, porque en esta casa que tenemos ahorita no hay un garaje para automóviles, entonces nuestros carros lo tenemos que estacionar afuera, solo hay un espacio ahí afuera, pero la casa que estamos comprando es una casa más grande, con garaje, voy a tener mi estudio aparte, y en fin, la verdad es que lo estamos haciendo realidad y todavía no lo creo, y esto fue gracias a lo que estoy haciendo el día de hoy, el trabajo, el tipo de negocios que estoy haciendo el día de hoy. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que esto ahorita es las 4, fíjate, son las 4.47, son las 4.47 de la tarde, y estoy yo aquí en la casa, que la verdad que me siento bien el poder quedarme tranquilamente aquí en mi casa, sin tener que estar trabado en el tráfico, estar liando con problemas del automóvil y que estancado ahí, bueno, en fin, mientras tanto yo lo que hago es trabajo un par de horas, menos de 2 horas por día, y eso es lo que me permite a mí poder generar un ingreso tipo ejecutivo. El día de ayer hice un video, y si no lo viste, te recomiendo que te vayas o que te suscribas aquí a mi canal, que vayas a mi canal de YouTube, y vas a ver ahí, que enseñé mis comisiones. El día de ayer había generado, ya llevaba 2.800, que como, eran un poquito menos, como 2.800 dólares, el día de hoy ya sobrepasé los de sus 1.900, y lo predije inclusive en el video de ayer, que sentía que iba hasta por los 3.500, entonces eso es para el juez, así que mantente sintonizado, porque te voy a enseñar mis comisiones del día jueves, de qué fue lo que me he ganado. Entonces es más o menos lo que me estoy promediando cada semana, y es gracias a lo que estoy haciendo el día de hoy, que me tardo menos de 2 horas de trabajo por día. Ahora, tengo que aclarar algo muy importante, no fue así al principio, me gusta ser transparente, y no quiero que pienses que, ah, wow, voy a empezar a trabajar 2 horas por día. Pero si yo te dijera que hay una fórmula precisa que yo te puedo dar, que si tú trabajas, por decirte, 20 horas a la semana, o 25 horas a la semana, por los primeros 2 meses, consistentemente, donde, y no te recomiendo que renuncies de tu trabajo, pero suponte que yo te dijera que sigue con tu trabajo de 40 a 45 horas a la semana, y te dedicas a lo que te voy a enseñar, unas 20 a 25 horas a la semana, y en que en 2 meses, tú podrías potencialmente, 2, 3 meses tal vez, ¿verdad?, potencialmente poder renunciar de tu trabajo, ¿qué significaría eso?, valdría la pena, ¿verdad?, aún así trabajando 60 a 70 horas. Ahora, yo en lo personal, yo sí trabajé mucho más que eso, en los primeros 2 meses, sí está trabajando más de 100 horas a la semana, pero yo sí estaba apurado, yo sí estaba apurado, que ya no me gustaba mi trabajo, quería salir del trabajo lo antes posible, y en mi segundo mes me gané 4 mil, un poco más de 4 mil dólares. Entonces, a lo que voy es que todo depende de ti, si tú estás dispuesto a trabajar duro, yo, yo soy, fíjate, yo soy tan aragán, tan aragán, que yo estoy dispuesto a trabajar duro el resto, digamos, unos 3 a 5 años, pero trabajar duro, 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 para poder ser, para araganear, para retirarme a la edad de los, ¿qué?, 47, 48 años, y así el resto de mi vida, para poder realmente disfrutar de mi familia, viajando por todo el mundo. Entonces, estoy trabajando ahorita bastante, creando mi equipo, ayudando a personas a que puedan duplicar lo mismo que estoy haciendo yo, pero la realidad es que si alguien te está diciendo que tú vas a, te puedes entrar a un negocio y que te vas a hacer rico en 2, 3 meses, seamos realistas, eso puede ser que sea una estafa, te están mintiendo o solo te están tratando de hacer una venta. No, no, aquí, con nosotros, con Team Latin Network, yo soy el fundador de Team Latin Network, no es así. Aquí lo que, las personas que entran a trabajar conmigo, yo les voy a enseñar un mapa, les voy a enseñar exactamente qué es lo que tienen que hacer paso por paso, para que de aquí a 60, 90 días, puedan realmente, potencialmente, renunciar de su trabajo, ¿sí? Renunciar, o sea, yo no puedo garantizar nada, porque obviamente no te conozco, no sé si vas a duplicar todo lo que te voy a enseñar, pero si tú duplicas, tú realmente llevas a cabo todo lo que te voy a enseñar, y te educas suficiente para poderlo hacer, es probable, es probable lograrlo. Yo en mi segundo mes me gané más de 4 mil dólares, y si lo hice yo, considero que cualquier persona lo puede hacer. Así que espero que este video haya sido de valor en el sentido de que te des cuenta que todavía existen oportunidades, negocios rentables, negocios reales, negocios que no son estafas, siempre y cuando tú trabajas con una persona que ya llegó al destino que tú quieras llegar, se te va a hacer mucho más fácil llegar a ese destino. Robby, que yo sé que lo dijo, más fácil que sigas a una persona que ya llegó ahí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estar tratando de reinventarte la rueda? Es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, yo ya lo logré, yo ya estoy generando entre 3 mil y 4 mil dólares por semana, y varía, he tenido días, meses más altos, he tenido meses más, perdón, semanas más altos, semanas más bajos. Hasta la fecha, mi mejor día, no semana, mi mejor día ha sido de 4 mil 625 dólares. Mi mejor día. Ahora, no tengo esos días todos los días, tal vez serán unos dos veces al mes que tengo un día así, pero te digo, constantemente, la semana estoy generando entre 3 y 4 mil dólares. Entonces, yo enseñé mis comisiones el día de ayer, así que refiérate a eso, y sintonízate para el jueves, porque te voy a enseñar cómo voy a terminar para la semana. Así que, con eso dicho, cualquier cosa, aquí estoy a la orden, suscríbete ahora mismo a mi canal, si quieres aprender cómo es que lo estoy logrando, cómo es que logré yo vaciar esa pared, ¿verdad?, para poder mover todo esto a una nueva casa más grande, que va a ser el primero de octubre, y te lo voy a presentar, te voy a dar un tour de la casa. No es mucho más grande que esto, porque aquí en San Diego, te puedes imaginar, es uno de los lugares más caros de aquí, de Estados Unidos, sin embargo, aquí por el clima ser tan lindo, tan bonito, uno no se mantiene adentro de las casas tanto tiempo, porque uno se mantiene en la playa, en la piscina, cosas así, entonces uno no se necesita de mucho espacio adentro, pero sin embargo, la casita está bonita, y te lo voy a enseñar, te voy a dar un tour cuando yo me pase, para que tú, pues, que quiero invitarte a mi casa, ¿verdad? Entonces, bueno, de nuevo, no te quiero aburrir, abajo vas a ver un link, que te voy a enseñar exactamente paso por paso, cómo lo estoy logrando yo, cómo es que estoy haciendo esto, y cómo es que ahora miles de personas, miles de familias alrededor del mundo, están duplicando lo mismo que estoy haciendo yo, ¿sí? Están generando ingresos residuales desde su casa, están ganando un 100% de comisión, imagínate, 100% de comisión, los negocios de multiniveles, nosotros no somos un multinivel, pero los negocios de multiniveles, que te ganas un 15, 20, 25%, así mucho, eso está difícil, poder generar un ingreso de múltiples 6 cifras, aquí con nosotros, te voy a enseñar cómo lo puedes lograr, en relativamente poco tiempo, para que realmente puedas dedicarle más tiempo a tu familia, ¿te gustaría eso? Bueno, lo único que tienes que hacer, haz un clic en el link de abajo, te voy a invitar a una presentación, para que lo veas, y bueno, tú toma la decisión, si esto es para ti, o no, e inclusive, si quieres tener una cita conmigo, una consultoría gratis, privada, con mucho gusto te puedo atender, sería una llamada de media hora, con mucho gusto, ten listas tus preguntas, y voy a tratarte de resolver todas las dudas que tengas, y no solo eso, si tienes algún negocio, también te puedo dar algunas ideas, de lo que puedes hacer, no te voy a cobrar por eso, por esa llamada, voy a hacer una consultoría completamente gratis, y te voy a dar, algunas estrategias, cosas que tú puedes hacer, para poder incrementar, la visibilidad de tu negocio, que tengas un excelente día, tarde, noche, donde quiera que estés, a la hora que estés viendo este video, porque definitivamente, yo creo que, tú te lo mereces, nos vemos, hasta la próxima, no olvides, haz un clic abajo, suscríbete ahora mismo, chao.